No, pero eso actualmente pasa por... ...pasa por... ...nosotros tenemos que en las camisetas... ...le enviamos solamente los diseños y en primer lugar nos traen... ...entonces, pero bueno, por ahora pues... ...pero a ver, o sea, se van a hacer ayer... ...no alcanzamos, que diría un... ...no, Millán, ¿cómo va la cosa? No, pero ahí... ...migán, sí. ...es que hace que a veces el ente, mano... Ve, estas son las camisetas que te digo... ...que no sé si colgarlas en gancho o qué... ...como representación a los estudiantes de Nihaña... Sí, acá o no, pero al suelo... ...lo puedes dejar acá en la piel, a esta. Sí. Yo tenía pensado con unos ganchitos y colgarlas a los lados. Bueno, listo. Sí. Pero le tenemos que darle como para... ...para poner los dos estudiantes, Uriel y el otro... ...un espacio como de frente. Estos extranjeros visitan el Museo Popular de Silvón... ...en la terapia en el Inglésio. ¿Es que no se ha hecho? 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 ...y hay... ...ça se stratifia en un indien noble... ...que faisait des cassis... ...ceos que eran tributaires... ...los soldados... ...y... ...es que trabajan la tierra. Todavía no se ha abierto el Museo Popular de Silvón... ...en la tertulia... ...en Joy Venture con la tertulia... ...y ya mucha gente ya lo está visitando. ¿Es que no se han hecho? ¿Es que no se ha hecho? ¿Otra vez? ¿Es que no se han hecho? ¿Era vez? ¿Es que no se han hecho? ¿Es que era hacer un klass decreasing... ...es que no se han hecho. ¿Era vez? ¿Es que no se está en truco... ...la de la terapia en el primer lugar? Gracias.